¿Estás segura? Más que nunca. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Lo tengo todo pensado. A medianoche nos iremos al burdel. Y ya desde allí nos vamos a cenar ya. Vámonos ya. Ahora. No necesitamos nada más. No, tiene que ser esta noche. Así no me echarán en falta esta mañana. ¿Entonces será esta noche? He soñado tanto con este momento que no me parece real. Pues lo es. ¡Gracias!